El capítulo 15 de Dragon Ball ZK de Final Chapters en español latino fue estrenado hace unos días atrás, y en este momento te mencionaré los puntos buenos y malos, que se dieron a notar en este capítulo, así que sin más que agregar, empecemos. Algo que muchos ya han de saber, es que las voces ya no tienen efectos, como solían tener en Dragon Ball Z, y en ocasiones se da a notar mucho en el presentador del torneo, ya que no se siente esa vibra, como si estuviera hablando por un micrófono, sino que se nota mucho su voz normal. Algo que noté, es que la actriz que le da voz a Videl, exageró un poco, en sus gemidos nuevamente. Asimismo, no le noté muchas ganas y alegría cuando se curó. Casi como si fue forzado ese grito de Videl. Como muchos saben, antes la voz de Kibito, fue interpretada por José Luis Castañeda, quien le dio voz a Nappa. Y ahora, es interpretado por Humberto Solorzano, quien le dio voz a Raditz. Y a veces presiento, en como si estuviera escuchando a este mismo personaje. Pero hay momentos, en que su voz se asemeja mucho, a la interpretación que Humberto Solorzano hizo con Hendrickson, un personaje de Nanatsu no Taitai. El cual es un anime, que recientemente, terminé de verlo en español latino. No recuerdo bien lo que dice Vegeta en Dragon Ball Z. Pero creo que esto se puede tomar como un error de traducción. Ya que muchos sabemos que Vegeta, sería incapaz de seguir las órdenes de alguien. Pero claro, sin tomar en cuenta a Vils. De esto no estoy muy seguro, pero este soundtrack, parece que ya ha sido utilizado en Dragon Ball Super. Creo que en la saga de Goku Black, y en otros capítulos, de los cuales no recuerdo, pero trataré de fijarme bien. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con el doblaje latino, pero el momento en que Gohan, fue atrapado por Spopovic y Jan, fue esta vez poco creíble, debido a los soundtracks que se utilizaron. Aparte que esta vez Gohan gritó mucho menos, de lo que debió haber sido. Aunque en eso, no se diferencia mucho con el Z original. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo mencionar sobre el capítulo 15, que fue muy poco centrado en el doblaje latino. Pero igual, debo decir que este capítulo no me gustó mucho, y en esta ocasión, prefiero mucho más, el capítulo de Dragon Ball Z latino original. Pero como esa es solo mi opinión, recuerda que la tuya la puedes dejar en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.